¿Cómo diablos llegó un vivo aquí? ¿No es más apremiante preguntar qué hace un vivo gigante caminando por las calles? Ay, esta no sería la primera vez. Es una larga historia. Es cierto, Wally nos contó de la vez que usaron esos tótems para convertirse en un vivo gigante y luchar con un demonio. Creo que no es tan larga entonces. ¿Será lo mismo que pasa aquí? Hey, Vanityt, ¿están ahí? Necesito confirmación de Behrad y su tótem. Sara, ¿estás bien? Rui llamó diciendo que estabas en una misión especial. Pero fue algo corto en los detalles, así que ¿qué sucede? Sí, hemos estado ocupados salvando el multiverso. Fueron arrastrados hacia otro crossover, ¿cierto? Sí, algo así. Oye, oye, te secuestraron. Eso es típico de los crossovers. Les decimos que estamos ocupados y entonces te secuestran. Chicos, Vivo está como un loco por Ciudad Star. Behrad tiene su tótem. Vivo, eso no tiene sentido. Necesitas los seis tótems para eso y Behrad aún sigue en la nave. De acuerdo, tengo que irme. ¿Quieres que te ayudemos? No, sigan ahí. No quiero a nadie más de mi equipo metido en este problema. Bueno, el punto es que uno de nosotros ya se encuentra ahí. ¿Quién? ¿A quién le hago la dedicatoria? Doris. Soy su gran admiradora, Rebeca. Bueno, ¿cómo debo llamarlo? Rebeca está bien. Ah, Doris. Gracias por la pasión, con amor. Felpudo. Ay, por Dios. Oh, diablos. No puedo creer que Nate se perderá a ver a Vivo. Se pondrá tan celoso. Ahí viene. ¿Cuál es el plan? Jeje, sonrían todos. ¿Qué haces? Lo siento, ¿no querían salir? Oh, mal momento. ¿En serio? ¿Esto está pasando ahora? Pues, tal vez sea algo bueno. Sí, nos podría servir un distractor. Cierto, enfocarnos más. Pensar en el trabajo. Buena idea. Chicos, Vivo sigue destruyendo. ¿Alguna sugerencia de cómo detenerlo? Oye, ¿qué es eso? Es un camión de reparación. ¿Por qué? Chicos, ¿están listos para trabajar en equipo? Sí, ¿qué tienes en mente? De acuerdo. Supergirl, Atom, ustedes lo contienen. Flash, usa los cables a tu izquierda. Está bien. ¿En serio está pasando esto? ¿Y así son todos los crossovers? Sí, y no exactamente. Mi hijo no volverá a ver ese programa. ¡Listo! De acuerdo ahora que se mueva. ¡Muere, pelpudo! ¿Mick? Ese bastardo azul arruinó mi firma de libros. Ahora todo mundo listo para jalar. Toma. ¿De acuerdo? Entre más grandes son... ¡Más fuerte, Khan! Gracias, Supergirl. ¿Y ahora qué? Chicos, algo está mal. No estoy leyendo ningún elemento conocido, nada de la tabla periódica. No creo que eso aplique para un juguete de 15 metros de altura. Oye, oye, Kate, ¿está aquí también? ¿Ya viste? Lo siento, ¿qué decías? No es natural. ¿Alien? Oye. ¿O mágico? Zaratu y las leyendas se enfrentan a esas cosas todo el tiempo, ¿no? O tal vez es una distracción. Un distractor. ¿Pero de qué? Yo sé lo que haría. Y finalmente es tiempo de que Sargon, el hechicero, reclame su recompensa. Tom, ya podría hacerme de mis preciados avalorios. Por favor, viejo. ¿Vivo? ¿No hay nada sagrado? ¿Sabes? Fue algo inteligente. Distraernos a todos con un muñeco gigante. Pero alguien debió decirte que... Vivo. Es intocable. Cero y van dos. Vivo. ¡Gracias!